¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas de la moda? Bienvenidas a Beauty Fashion. Hoy les vengo a compartir unos cuantos outfits de inspiración para usar el color naranja en varias de sus tonalidades, ya que se acerca la primavera y este es un color ideal para usar en esta hermosa temporada alegre de primavera-verano. El color naranja es un color moderno, novedoso, es distinto y se destaca. Pero lo cierto es que el color naranja no es el color favorito de gran parte de las personas. Yo, por ejemplo, soy una de esas a las que no me gusta mucho el color naranja. Pero bueno, muchas veces dejamos de usar ciertos colores porque no sabemos cómo combinarlos. Entonces, por temor a pasar por extravagantes y hacer el ridículo, no nos arriesgamos a usarlo. Pero sí podemos combinar cualquier color fácilmente solo viendo estos videos. O si aprendemos a hacer combinaciones usando el círculo cromático de los colores, se nos va a ser mucho más fácil. Lo cierto es que usar los colores tiene su magia y hacerlo en los tonos correctos también. Pero siempre habrá algún color dentro de la gama que irá con tu tono de piel. Por ejemplo, dentro del color naranja hay muchos colores. Como por ejemplo, son el color salmón, el color calabaza, el ámbar, el albaricote, el color ladrillo. Esto solo por nombrar algunos. Pero a mí personalmente el color que más me gusta del tono de los naranjas es el color coral. Me encanta este color. El color naranja combina con los colores celeste y azul. Es una combinación perfecta de colores. Celeste y azul con naranja. En este caso, con lo que es el color del jeans va perfecto. De modo que puedes usar cualquier tono de naranja con tus prendas de jeans. Por supuesto, también se ve muy hermoso con los colores blanco, negro. Y personalmente a mí me encanta cómo se ve con el color gris. También el color naranja va bien con el color verde. A mí personalmente me encanta cómo se ve con el color verde militar. También va bien con lo que es el color marrón. Y con el color beige también se ve perfecto esta combinación. Espero que todos estos looks con este hermoso color te hayan gustado. Para ir viendo cómo puedes utilizar este color en esta próxima temporada primavera-verano 2021. Yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye. 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 Bye.